Con el sistema de voces de Locuendo Texa Load, para tutoriales MobileCloseUp.com, como flasear y modear Tucson y Ericsson. Se recomienda que veas el video en pantalla completa para apreciar las imágenes y sus detalles. Yo, MobileCloseUp ni YouTube se hace responsable por cualquier falla, o mal funcionamiento después del flaseo. Es bajo tu riesgo. Los programas que ocuparemos son el Setul V2 Lite, y PhoneX S++. Primero haremos una copia de la GDFS. Este procedimiento es solo por razones de seguridad por si algo llega a salir mal más adelante. Siempre es recomendable guardar una copia de la GDFS. Primero, abrimos el Setul. Y selecciona tu modelo. Luego clic en React GDFS. Te pedirá que conectes tu celular en modo Flash. Modo Flash es manteniendo la tecla C apretada de tu celular mientras lo conectas al cable. Debes asegurarte antes que hayas retirado la SIM card y la memoria expansible antes de realizar este procedimiento. Luego cuando te salga React y saca el teléfono del cable y cierras Setul. Ahora haz un Identify para asegurar que ZID, color, es tu Sony Ericsson. Abre Setul, selecciona tu teléfono, aprietas en Identify y luego conecta tu celular en modo Flash. Fíjate en los cuadros rojo de la imagen. Se puede apreciar el ZID y el color del teléfono. Además, podrás ver que sale Readi. Eso significa que puedes sacar el teléfono del cable. Ya sabiendo que los archivos corresponden al ZID y color. Empezamos lo importante. Antes de hacer esta parte, se recomienda hacer un respaldo de tus contactos en la SIM, y todos los archivos del celular, pues con el flaseo se pueden borrar. Seleccionamos el modelo. En mi caso, Sony Ericsson K510. Luego en Files, aprietas AD y agregas el FS y Main correspondiente al celular. No importa el orden. Luego en MISC, aprietas los tres puntitos y agregas el custom genérico correspondiente. Ahora podrás hacer clic en Flash. Conecta tu celular en modo Flash. Esperas hasta que salga Readi. Ahora puedes cerrar el Setool. Y probar tu celular si funciona. Verás que tu celular ya no tiene la porquerías que ponen las operadoras. Ahora vamos al modding con el PhoneX S++. En esta parte, podrás agregar nuevos menús, Acoustic, CamDriver, DisplayDriver, SkinWallman, Layout, etc. Abrimos el PhoneX S++. Luego clic en Connect. Conecta tu celular en modo Flash. Tienes 30 segundos. Ahora clic en FSX, y después Start FSX. Espera a que se cargue las carpetas del Sony Ericsson en el lado izquierdo. Cuando termines verás varias carpetas del celular ordenadas como un mini explorador de Windows. O sea, bien fácil es navegar. Ahora, busca la carpeta correspondiente. Pero, ¿cómo eliminar el archivo original y poner el nuevo? Bueno, por ejemplo. En el CamDriver, el original se llama CamDriver 0.dat. Clic en el archivo y luego aprietas Delete. Así eliminarás el archivo original del celular. Luego mueve de la carpeta donde tienes el nuevo CamDriver, a donde estaba el CamDriver original. Luego verás que está el CamDriver puesto. Lo mismo con todos los archivos. Procura, que para todos los archivos que pongas, tengan el mismo nombre que el original, contando mayúsculas y minúsculas. Ahora cuando hayas subido todos los archivos, aprieta en Shodown. Luego te saldrá una alerta, clic en Sí. Luego Close, y aprobar tu celular. Espero que te haya sido de utilidad este video tutorial de MobileCloseApp.com, y videos móviles Evitax Productions YouTube. Regístrate y haz tus preguntas en MobileCloseApp.com, en el link que sale en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!